Muy buen día comunidad de YouTube, les habla su amigo Mokustrap, esperando que se encuentren bien y que gusto saber que me siguen aquí en su sección de Roller Jam, donde el día de hoy les voy a hablar sobre una de las subtramas que nos mostraba este show, la cual era la rivalidad de los hermanos Martin Los hermanos Martin eran jugadores, pero ellos patinaban en diferentes equipos Micah Martin, el hermano menor, patinaba para los Hot Dikes de Nevada y San Martin, el hermano mayor, patinaba para los Sun Dogs de Florida Es decir que cada vez que se enfrentaban estos dos equipos, veíamos la rivalidad de los dos hermanos tratando de mostrar cual de los dos era superior Esto en parte porque ambos fueron reconocidos por la Asociación de Patinaje de América Y en parte pues, por la edad que tenían estos hermanos, la eterna rivalidad de hermanos de yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor, y esto lo veíamos justamente en las jugadas que hacían tratando de derribarse el uno al otro, tratando de anotar puntos para su equipo y una que otro desquite que llegaron a mostrar a lo largo de la temporada Algo que se presentó y que no fue mucho del agrado de San Martin es que llegó un momento en el que Micah Martin se pintó el pelo de verde para estar acorde a los colores del uniforme del equipo de los Hot Dikes Sin embargo, pues a pesar de esto, ambos mostraron tener un gran desempeño ya que al llegar al final de la temporada los hermanos Martin disputaron lo que fue la carrera final para poder determinar al ganador de la semifinal ¿Todo esto se vio a lo largo de la temporada? Sí ¿Pero qué fue lo que opinaba la familia sobre esto? Veamos un pequeño videoclip sobre ello y nos veremos la próxima aquí en su sección de Roller Jam Queridos amigos, que se encuentren muy bien Lo que empezó como una rivalidad entre hermanos se ha convertido en una crisis familiar Este pleito está separando a la familia Es un pleito que afecta a un tercer hermano No prefiero a nadie Creo que ellos pueden resolverlo solos ¡Me lastimaste! Esta es la guerra total y en la pista te haré pedazos ¡Te lo advierto! Sus diferencias personales fueron obvias cuando los reconoció la Sociedad de Patinaje de América Gracias, gracias Es un gran honor Deberían celebrar su éxito como equipo de velocistas en patines Pero esto se convirtió en una batalla de estilos ciegos diferentes ¿Cómo se resolverán estas diferencias finalmente? Deben terminar esas rencillas Creo que sucederá cuando uno de ellos domine al otro